Mirando extasiada el cielo, Clementina Suárez. Sentada a la orilla de la vida, yo soy tres, mi sueño, la poesía y yo. Pero lo que ahora digo lo borra mi sangre con su veloz vertiente. Entre tanto el reloj, rompeolas de los días, inventa una nueva hora en la escala gradual del tiempo. Anterior al péndulo y al vuelo de las golondrinas, está mi luna que llora y ríe en un exacto protectorado de palabras. Yo no sé cómo cerrar los ojos, reconquistar las tardes, las memorias y los paisajes en una sola fuente recóndita que afirme definitivamente el soplo primigenio. A nivel de la rosa que no se marchita en el seno, o de la nube que se hubiera quedado prendida en la ventana, mirando extasiada el cielo.